Qué rico la pasé con ella Pablita anoche, me encantó como le hicimos, pero como yo, soy todo un tigre. La 1 a 15, hijo de seguro ya se fue el marido de Angie, tendré que ir a visitarla para pasarla bien con ella. Qué bien la pasamos, mi amor. Ay, sí, mi amor, Pindu, la verdad, las cosas que ya te extrañó, haces todo un tigre en la cama, mi amor. Ay, que yo sé que soy todo un tigre, por eso me conservo. Mi amor, bueno, ya sabes que yo soy libre de una en adelante y en mi casa siempre será bienvenido. Te amo, cosito. Gracias, mi amor, yo también te amo, mi amor. Fui todo un tigre. Sin duda alguna la pasé bien con Angie, pero me quedé con ganas. Ya sé, le voy a hablar a mi amor Jocelyn. ¿Aló, amor, estás en casa? Sí, mi amor, aquí estoy. Sí, es que quiero verte. Venite, tigre. Vaya, ya llego entonces, mi amor. ¿Ok? Ay, mi amor, Pindu, estuviste espectacular en la cama, mi amor. Y lo que más me sorprende de vos es que tienes 90 años y sos todo un tigre en la cama, mi amor. Es que yo me conservo por no ser todo un tigre, mi amor. Mi amor, ya estarás listo para el segundo round. ¿Y tu esposa quiere ir a venir? Shhh, él viene hasta las 10 de la noche y no digas nada, mi amor. Bueno, que no se oye más, mi amor. No lo voy a negar, yo se le me dejó muy cansado porque ella es muy hermosa y bella. Pero ya me dieron ganas de ir a buscar a mi amor, Valeria. Tengo que ir a buscarla. Ay, Pindu, sin duda alguna que sigues siendo el mismo tigre del que me enamoré, papi. Son mi pasatiempo favorito. Yo siempre he sido un tigre. Pero, Pindu, apurate que va a venir mi marido. ¿Qué? ¿Tu marido? Sí, Pindu, y yo no quiero que te pase nada. Gracias, Valeria. Sin duda alguna, he disfrutado mucho de mis mujeres porque soy gran mujeriego, porque soy todo un tigre. Pero, voy por el premio de Ayor, Doña Gloria. Pindu, mi amor, mi bombón de chocolate. Te he extrañado. Gloria, yo también te he extrañado, mi gordita bella. Que me encanta que me diga gordita bella. Papacito, y decime, todavía sos un tigre en la cama. Claro que sí, Gloria, todavía soy un tigre en la cama. ¿Querés que saque el tigre que llevo adentro? Ay, me haces volver una quinceañera. Hazme tuya, hombre, el chocolate. Gloria, ya viene mi amor. Gloria, ¿quién es? Es mi marido, Pindu. El Bipinot. No me imagino lo que te va a pasar si te encuentras aquí en mi casa. Esto me pasa por andar de mujeriego. Porque eres el cochinato de la Gloria. Dios mío. Mi amor. Las encletas. Las encletas. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Abre, vaya! ¡Abre, vaya! ¡Abre, vaya! ¡Ey, Gloria! ¿Y a todo esto? ¿Esta quién es, ah? ¿Por qué me estás pagando mal, vos? Vení para acá, vos, ¿verdad? ¿Qué me estás haciendo venado? Pero ni que te vuelva a ver aquí. Ya ni vuelvo a ir a trabajar. Porque cuando voy a trabajar, otro se quiere comer a mi mujer. Esto estuvo cerca. Pero eso me pasa por mujeriego. ¡Mujer, patita, pa' qué te quiero! ¡Mujer, patita, pa' qué te quiero! ¡Mujer, patita! ¡Mujer, patita!